de Smart Cities y bueno, cuando empezaron no tenían absolutamente nada de dinero, entonces hay muchas a veces esta excusa que se da, bueno sí, algunas soluciones suenan muy bonitas, pero son muy caras o no existe el dinero de parte de la administración pública o también de parte de la institución privada. Pues bueno, no necesariamente se necesitan inversiones multimillonarias para lograr esto, sino que se pueden ir tomando pasos estratégicos que van a llegar a la evolución y también la forma de hacer o los beneficios de Smart Cities es que son autosustentables. Entonces, si es una inversión, pues bueno, se recupera el dinero de forma bastante rápida, sí está bien realizado. Cuando empezaron, obviamente se basaron en una cooperación público-privada, porque el sector privado era el que tenía el dinero, la administración pública no tenía absolutamente nada, era un país en bancarrota. Y bueno, tienen tres principios, que es el principio de acceso único, el digital desde el principio y el confianza por diseño. El de confianza creo que ya se habló también un poquito antes, pero les quiero hablar del principio de acceso único. Yo una vez que entro en internet al portal de la administración pública para realizar una licencia, una matrícula, pagar la luz, cualquier trámite, renovar pasaporte, cualquier cosa, el gobierno ya tiene mis datos, yo ya le entregué mis datos. Entonces, el gobierno no tiene por qué volverme a pedir nada de esa información. ¿Estamos de acuerdo? No es que vayamos a hacer otro trámite y nos digan, oye, necesitamos tu acta de nacimiento, necesitamos tu pasaporte, tu comprobante de domicilio para poder realizar este trámite. Entonces, la respuesta es, ¿por qué me están pidiendo algo que ustedes están creando para volvérselos a dar? Entonces, me están cobrando a mí dinero para volver a imprimirlo, para tener esos papeles, y a ustedes les va a costar aún más dinero almacenarlos, procesarlos y tenerlos ahí en copias. Y también el personal que está involucrado en la administración de estos papeles. Y aparte, estamos afectando el medio ambiente, que bueno, ya lo discutimos que el ataque al ecosistema aquí en Panamá, pues bueno, no es una opción. Y digital desde el inicio es que las soluciones, en lugar de digitalizar la burocracia, se hace una renovación para hacer las cosas digitales desde el principio, que esto también nos cambia la perspectiva completamente del gobierno. Y bueno, algo que hay bastante interesante en Estonia es este proyecto que se llama Embajada de Datos, que toda la información de un gobierno se pasa a otro país por cuestiones de que a lo mejor pueden ser invadidos por Rusia, a lo mejor les pueden llegar misiles, a lo mejor algún desastre natural, pues bueno, toda su información está protegida en algún otro lugar para que en algún momento dado el sector público, algún representante se vaya al país, y toda la información que esté vital para que un gobierno pueda funcionar, pues bueno, está operando en algún otro lado. Esto está basado un poquito también en la forma en que Polonia se hospedó en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, que no tenían un territorio, pero tenían un gobierno funcional en Inglaterra durante un periodo de tiempo, y cuando después de la guerra pudieron regresar al país, pues bueno, ya armaron otra vez su estructura. Entonces, esto ya es llevado al nivel digital. ¿Qué pasaba también en los noventas que pasa ahora en Latinoamérica? Como ven aquí en esta diapositiva, todos los ministerios, todas las organizaciones, el sector público, el sector privado, funcionaban de forma independiente. Entonces, cada uno tenía sus bancos de datos, tenía su información resguardada independientemente, y no había interoperabilidad. Nadie se comunicaba con nadie. Creo que esto es lo que pasa en México, pasa en Panamá, y pasa en toda Latinoamérica. ¿Cómo fue evolucionando? Pues bueno, cada quien fue haciendo procesos diferentes, fue haciendo servicios. Unos evolucionaban un poquito más rápido, otros un poquito más lentos. Y en lo que terminó, es que lograron conectar una base, una corriente de interoperabilidad que permitió a cada ministerio compartir información. Entonces, supongamos que yo voy a sacar una licencia, la licencia me pide mi comprobante de domicilio, mi edad, mi información estadística, a lo mejor. Y bueno, en lugar de que yo tenga que entregar esto, ellos van sacando los pedacitos de información que necesitan de cada dependencia. A lo mejor en el sector salud necesitan mi edad, mi historial médico, información de mis padres. Y bueno, nada más van sacando esta pequeña información de los otros ministerios, en lugar de molestar al ciudadano para traer estos datos. Y bueno, esto trae una economía para el ciudadano. ¿Me puedo tomar otros 10 segunditos de lo que empezamos? Bueno, esto es economía para el Estado, economía para el ciudadano. Se vive en un mejor ambiente. Y como se había mencionado antes, pues bueno, podemos regresar nosotros a nuestra familia al final del día, porque estamos obteniendo tiempo que podemos invertir en cosas que nos hagan felices. También hobbies, tiempo libre, en lugar de estar en líneas, enfrentando a lo mejor una burocracia que parece no tener fin. Y también se refleja en buenos servicios públicos. Entonces, la interacción gobierno-ciudadano pues va mejorando, porque el gobierno está feliz con el gobierno. Las personas están felices con el gobierno y el gobierno puede hacer su trabajo, que es regular, que es hacer política, que es hacer la normativa para que las personas se encuentren en un mejor Estado. Y bueno, identidad digital, que es precisamente este factor único que no se identifica con el gobierno de forma digital. Y por el momento sería todo.